Equipos contrarios tiendan de miedo cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Es el rugir desde el tigre En los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alibre Alguien tenés otra victoria porque somos imbatibles Es el rugir desde el tigre En los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alibre Alguien tenés otra victoria porque somos imbatibles Ya no pueden ser, todos bien en la butaca Hagan una bulla, ganan suenen las patracas El pitcher pone los specs sobre la placa El par tontolete del terreno se la saca No por el endobatazo Él es enfurecido con el maminazo Y no existe descanso Porque tú no hiciste que esto estés la hora de tu fracaso Como te digo que tú no puedes, no lo has entendido Sé lo que quieres, quieres ganarme, tú estás confundido Date por cuarto que tú te enfrentes a tigre Vento un trapo y tú te no creo que vuelvas Es el rugir desde el tigre En los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alibre Alguien tenés otra victoria porque somos imbatibles Es el rugir desde el tigre En los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alibre Alguien tenés otra victoria porque somos imbatibles Porque campeones hemos nacido Yo quiero que el estadio estrella con un gran ruido Y aún al arido Terreno de juego ha saltado mi equipo preferido El aguerrido El que nunca jamás se andará por vencido Y cuidado, cuidado porque estamos encendidos Porque ganamos y aplastamos a cualquier enemigo Defendemos con garra y coraje nuestro rubio y felino Porque el baseball es lo que mantiene vivo Equipos contrarios tiemblan de miedo cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Equipos contrarios tiemblan de miedo cuando ruge el tigre Escóndase todo el mundo porque ya se ha saltado el tigre Es el rugir desde el tigre En los países en el terreno todavía no hay quien te libre No por el grueso te alibre Alguien tenés otra victoria porque somos imbatibles Es el rugir desde el tigre En los países en el terreno todavía no hay quien te libre Somos los gruesos te alibre Alguien tenés otra victoria porque somos imbatibles Tigres, 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 Tigres. Gracias.